Buenas cabros, es domingo 6 de la mañana y hoy camino a mi primera Brevet Para los que no estén familiarizados con el término, Brevet son etapas de ciclismo de ultrafondo Es decir, son carreras de larga distancia, pero en estricto rigor no son carreras ya que no se premia los primeros lugares Sino que es más bien un desafío que cada participante debe cubrir una distancia en un tiempo determinado En esta oportunidad y mi primera Brevet son 200 kilómetros a cumplir en un máximo de 13 horas y 30 minutos Pero hay Brevet más largas de 300, 400 y 600 kilómetros Hay otras incluso más largas de 1.000 y 1.200 kilómetros Siendo la clásica la Paris-Brest-Paris Donde tienen 90 horas para realizar los 1.200 kilómetros Haciendo un estimado para esta vez, yo creo que espero demorarme cerca de 8 horas en hacer los 200 kilómetros En la Brevet te dan una tarjeta con la inscripción y éstas te la deben timbrar al momento de partir y al pasar por los puntos de control Hay dos puntos de control en la ruta, en el kilómetro 85 y en el 170 y tanto creo Y en la meta Y con esto timbrado se entiende que completaste la distancia La ruta se ve liviana en teoría La mayoría es en bajada, siendo la única gran escalada a la cuesta-barriga Pero eso es en teoría, hay que ver cómo es en la práctica Si hay mucho viento, viento en contra, viento a favor Y cómo son las sensaciones durante el día Hay muchas bicis y de todo tipo MTB y ruta principalmente ¿Qué es lo que se ve? ¡Gracias! 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 Este es el encuentro de la Vuelta y pasando esto un poco más allá un poco más allá el punto más alto de la ruta 837 MSNM Creo que lo dije ya que la Vuelta ya se estaba semejando en el Álvaro en el Álvaro y la Vuelta y la Vuelta en el López y la Vuelta 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 Como la carrera de la autosuficiencia dice un trateo con la gemería del camino donde hay que doblar los puntos más ricos que tiene la ruta y donde están los chispones. Eso me ayuda más o menos como administrar la comida, que traje mucha comida y la energía igual. Es obligatorio el reflectante, pero es ando así tan reflectante, tan reflectivo. Pero es obligatorio como cuando está de noche y media hora después del amanecer. Ahora no sé cuánto pasó del amanecer. ¡Suscríbete al canal! Aquí se ve un grupo, este es el punto de control, el Poyotano, kilómetro 85, que son las 10.47. El Poyotano, el Poyotano, kilómetro 85, que son las 10.47. El Poyotano, kilómetro 85, que son las 10.47. Buenas cabros, punto de control, el Poyotano. Aquí estoy cerca de María Pinto, en este paradero, comiendo un poco. Ya cae, queda menos. Voy subiendo barriga, ya casi llegando a la cima. Y ya está, ha sido durísimo, esta última parte, muy duro. Voy subiendo barriga, ya casi llegué. Acá han de timbrar el segundo checkpoint, kilómetro 184, y en total son 207, me quedan algunos kilómetros ya, pero ya comienzo a entrar a Santiago, comenzamos en verdad todo lo que he estado por acá, estoy llegando ya, y es un poco más allá la meta, fue duro, se cumplió, estoy muy cansado. Arasí, ¿Vas a querer medalla? No. Ya. Finalmente terminé la Bred en 10 horas 20 minutos aproximadamente Aún están los tiempos oficiales Pero me demoré eso más o menos Fui con una relación 44-17 Y el neumático atrás 700 x 35 y adelante x 33 Es una relación liviana Aunque el neumático ancho hace que no se sienta tan liviano Pros y contra de esto Contra yo creo que al andar tan liviano Quizás no aproveché tanto en algunas pendientes Que da para pedalear y pedalear fuerte Pero eso también es como de los pros Andar liviano es solo cadencia No hice tanta fuerza No hice mucha fuerza Creo que solo hice harta fuerza Al momento de escalar barriga Pero el andar liviano me permitió hacer todo el circuito a un ritmo constante Y llegar a la cuesta barriga Que era la escalada de la ruta Y llegar en muy buenas condiciones En ningún momento sentí que me iban a ir la pájara O que tampoco vi puntitos Ni comencé a ver borrosos Ni sentí voces Nada de eso Y cumplí mi objetivo Que era terminar la brevet Dentro del tiempo Ya había pensado en 8 horas Pero claro no consideré Quizás 8 horas En un mejor estado físico O en una bicicleta de ruta por ejemplo Pero quedé súper contento Los que quieran hacer una brevet Lo han pensado alguna vez Y no lo han hecho todavía Que lo hagan En serio es muy muy entretenido Al no hacer una carrera Le quita toda esa presión Que conlleva una carrera Esto es solo pedalear a tu ritmo Y ser autosuficiente Eso quiere decir Andar con tus herramientas Con tu comida Con tu hidratación No pasé nada de hambre Eso quiere decir Que fue bien pensado Y quedé muy motivado Para la próxima brevet De 300 kilómetros Pero no sé si vaya A la siguiente que van a hacer Que es ahora A fin de octubre O la próxima que van a hacer En enero Tengo que ver Cómo está en esa fecha Físicamente Y arreglar algunas cosas De la rutera Que hace tiempo No le doy su manito de gato Su mantención Y la necesito Me está fallando El desviador Bueno pero una brevet Así es totalmente recomendable Si es que tienen un buen ritmo Si pedalean a diario Si tienen un buen ritmo En estado físico No deberían sufrir 200 kilómetros Puede parecer mucho Por ejemplo Ir a Valparaíso Que es el viaje que hacen todos Son 120 kilómetros Esto es un poco más Y si sufren Es parte de la experiencia Igual Como la vida Bueno quiero agradecer A todos los que comentan Realmente hay mucha buena onda En los comentarios Siempre Y siempre 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 Me están pidiendo Videos de Finger Esta semana quería subir Un video de Finger Antes de este video Que están viendo Pero aún no lo termino El próximo video que viene Si, si, si Ese video Va a ser de Finger Muchas gracias A todos los que se suscriben Denle like Si les gustó este video Si les gustan los videos De bici O los de Finger Denle like Muchas gracias Por todo el apoyo Suscríbanse Los que todavía no lo hacen No sé cómo No se han suscrito Nos vemos la próxima Chao 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 Chao